Me ha preocupado siempre la falta de imágenes sobre la resistencia al franquismo durante la vida de Franco. Conocí las imágenes de la guerra civil, las imágenes de la amnistía, los abrazos, que no veis, pero me interesó investigar qué pasó durante la vida de Franco y me puse a buscar imágenes. Estaba haciendo mi trabajo sobre la resistencia en el mundo en 1968, el fuego de las ideas se llama, y encontré unas imágenes en Madrid, en la Complutense, de los jóvenes de la universidad resistiendo al franquismo, en dos imágenes. En una de ellas están en un recital de Raimond, dentro de la facultad, levantando sus banderas y manifestándose abiertamente. Es una imagen que obtuve del archivo de la Complutense, que después intervine para hacer la obra que estoy presentando aquí, en el Centro de Arte 2 de Mayo. Y hice otra en la parte exterior de la Complutense, que están los grises a caballo, y los estudiantes tapándose la cara de la cámara. Había mucho miedo durante el franquismo a ser reconocido. Entonces, las imágenes que en general he conseguido de la época, la gente se tapa la cara, o no se la ve. O las imágenes en las que se la veía han desaparecido. De todas formas, la imagen que tenemos aquí en el museo es una de las más emblemáticas de mi trabajo sobre el 68. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!